Esta fue mi reacción al ganar una partida con 11 kills probando el meta tailandés que todavía no ha llegado a nuestra región Y cuando creía que no me podía sacar una partida mejor que esa agarro y me saco esta belleza de partida con 13 kills Resulta que el otro día me pidieron que reaccionara a Dio, un jugador profesional tailandés que es considerado por muchos el mejor jugador del mundo Pues resulta que me puse a ver otros jugadores tailandeses y me di cuenta lo diferente que es el meta por allá En Tailandia siempre usan personajes como Justin o Andrew buscando un poco más de defensa a Yato y también usan mucho a Tatsuya Pero algo que me llamó demasiado la atención es que usan mucho la mascota de la tortuga de la cual estuvimos hablando en este video hace unos días atrás Entonces agarré, me puse la combinación de habilidades de Dio, me fui a clasificatoria a probar la combinación y les presento el meta tailandés en su máxima expresión Señores, es obligatorio de que se traigan la hoguera muchachos porque tienen que cargar EP para que Justin funcione Por acá nos hacíamos nuestra segunda kill, había agarrado una M60 de la cual estaba aprovechando al máximo el modo de larga Por acá tiro nuevamente mi hoguera porque estaba escuchando pasos y había quedado solo contra una escuadra Ahí como pueden ver mis compañeros los habían derribado y vean todo lo que tanqueo muchachos Es demasiado brutal y es que vean esta combinación está enfocada en tanquear gente Como pueden darse cuenta vean todo el daño que absorbe entre la habilidad de Andrew Renacido Entre la habilidad de Justin es demasiado pero que demasiado lo que tanqueamos muchachos Y recuerden que Ayato Renacido también reduce daño frontal, no es mucho pero bueno Aquí comenzaba a revivir a mis compañeros, por acá me derribaba otro, les sacaba las monedas Con esas monedas iba y revivía a otro más y sin querer queriendo llevaba ya 5 kills Por acá me iba a hacer mi sexta kill con este tipo que se me regala Ahí le metemos un MS enzazo bien bacano y como pueden ver llevábamos 6 kills ya Gente o sea esta partida fue después de la de las 11 kills Y yo la verdad gente yo decía bueno estoy teniendo un poco de suerte Yo no creía muchachos que me fuese a sacar una partida mejor que esa de las 11 kills Porque la verdad gente yo decía no Y bueno aquí me hacía 8 kills y yo decía ojito porque la partida apenas va comenzando Y la puedo detonar gente Ya aquí tenía todo mi equipo revivido Iba a decir vivido gente no sé que tengo en la cabeza Pero bueno por acá había unos enemigos Y vean esta es la fortaleza de esta combinación Muchachos y es que con Tatsuya tienes mucha velocidad Con lo cual puedes ser agresivo al mismo tiempo que tanqueas Esto es lo que se busca con esta combinación Y bueno señores por acá hacíamos la épica Robándonos una killsita Por acá nos íbamos a hacer otro más con la Grotza Como saben estoy buscando un top regional de armas con la Grotza Aquí nos íbamos a encontrar otro enemigo más Pantatsuyaso para poder rushar Y le llegamos por sorpresa Me hacía mi 12ava kill Y por acá me iba a hacer mi kill Número 12 más 1 Gente bueno gente por acá iba a cometer un error Y es que vean ahí había visto todo despejado Y de repente me comenzaron a disparar demasiado Sin embargo aguanté bastante Tanqueé bastante daño Pero bueno señores Allá último mi compañero Saku se queda sin internet Y quedamos de segundo gracias a que Saku se quedó sin internet Y esta fue la primera partida En la cual muchachos Yo honestamente gente me sorprendí demasiado Gente en esta partida Fue donde yo me di cuenta que esta combinación Tenía demasiado potencial Comenzaba la partida y como pueden darse cuenta Estábamos teniendo caídas bastante picantes Zona azul Por acá nos encontramos un enemigo Apenas caíamos Ya hacíamos nuestra primera kill Por acá Íbamos a encontrarnos otro enemigo Y esto es lo bueno gente Y es que vean Con Tatsuya podemos ser muy agresivos Y vean eso O sea vean todo Gente tanqueo mucho Eso es lo que les digo gente Por eso me hacía tantas kills chicos Porque tanqueo mucho O sea llega un punto en el que vean Rusheo hasta de frente aquí Ahí le saco el Orión a ese enemigo Y es que tanqueo demasiado muchachos Por más vida De que el enemigo me saque Por más de que aparentemente Gente tanqueo demasiado Por acá me hacía otra kill más Y llevaba de esa manera Tres kills Ya gente Vean A este punto de la partida Muchachos Yo nunca llegué a pensar Que me iba a hacer una partida De once kills Vean Ahí apenas llevaba cinco kills Y yo dije bueno Por aquí estaba intentando Tirar un portal Para ir a revivir A mi compañero Pero no pude Me quedé tiempo Demasiado quieto Me quedé Gente ¿Escucharon lo que Me quedé demasiado tiempo Quieto Ahí Y la verdad Muchachos Yo aquí Sinceramente pensé Que la partida Se había acabado Para nosotros Primero porque agarran Y me matan ahí Y luego porque va a caer Mi compañero Y yo aquí dije Se perdió gente Pero mi compañero Llamado Amo el free Agarra Se saca esta jugadota Se baja el primero Por acá Revienta el segundo Por acá Y nos iba a revivir A todo Gente La verdad Fue una gran jugada De parte de mi compañero Y aquí gente Yo todavía no tenía Ni idea De lo que se nos venía Aquí agarro Empiezo a lutear Agarro y me llevo Una m60 Y bueno De la nada Todo mi equipo muerto Y yo dije Bueno Depende de mi Voy a tratar De salvar La mayor cantidad De puntos que pueda Ahí tiro mi homero Comienzo a derribar a uno Agarro el modo metralleta De la m60 Y aprovecho de que Se estaban dando Demasiado ahí Yo dije Bueno Ya yo hice mi trabajo Por aquí Como pueden ver Ya no tenía balas De la m60 Ahí me llevo Una kill No sabía gente Que me había hecho Dos kills ahí Y ahí llevaba Seis kills Y yo dije Bueno 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 Ojito Ojito Porque podemos Hacer cositas Por aquí Por acá Muchachos Empecé a subir La colina Por la parte De izquierda Porque por derecha Había gente Ahí me di cuenta Que había un enemigo Me dieron otra kill Y aquí luego Me iba a hacer Otra kill más Agarramos muchachos Rematamos rápidamente Les recomiendo Siempre rematar Combate Gente Cuando ustedes Estén en situaciones Así En las que no quieren Que los descubran Por acá Íbamos a encontrar Otro enemigo Y ya estaba rompiendo La gente Estaba parándome Demasiado duro Por acá Gente Vean Una de las razones También por la que Me cambié La AC-80 Por la M-60 Es porque tenía Un silenciador Muchachos El cual Iba a ser clave Para ganar Esta partida Siempre muchachos Que ustedes estén En una situación Como esta En la que Como pueden ver Todavía tenía gente Tienen que tratar De ser lo más silencioso Que puedan Si pueden traer Un arma con silenciador Mucho mejor Y se acercaba El final de la partida Yo realmente Gente Hasta este punto No tenía ni idea De que la iba a ganar No veía tampoco Posibilidades de ganar Y agarro Y le reviento La cabeza a este Y yo dije Ojito 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 Vean que a este punto Ya no tenía No tenía EP Muchachos Ya no tenía Nada de EP Aquí comienzo A curarme Derribo un enemigo Quedo solo Contra el último Y yo dije Bueno Es un 1 vs 1 No me puedo Cagar aquí No se me puede Enfriar el pecho Aquí Agarramos Le metemos una granada La granada La verdad muchachos Es que siento Que también fue clave Ahí como pueden ver Todavía sin embargo Tenía Andrew Y terminamos Ganando Esa partida Señores De locura Muchachos Y vean mis reacciones O sea gente Yo no me lo podía Creer Muchachos Yo estaba Completamente Encho Dejen un like Y suscríbanse Al canal Si todavía no se han Suscrito Muchísimas gracias A toda la gente Por el apoyo Estamos cerca De llegar a los 500 mil Suscriptores Y bueno señores Antes de despedirme Hay una aclaración Que les quiero hacer Y es que vean Esta es una Combinación Que es Tanque Si tienes Por ejemplo Andrew Tienes a Justin Tienes Hayato Eres muy tanque Con la tortuga También porque Reduce daño Por la espalda Pero 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 Aquí hay un detalle Importante Que tienen que saber Y es que esta combinación Al tener Atatsuya Tienes que jugar Agresivo Así por ejemplo Vean Caen Agarran Revientan un enemigo Y van y rushan Inmediatamente Para eso es que Te traes A Tatsuya Si no vas a jugar Digamos Esta combinación Igual esto lo puede Modificar gente No es de que hay De que los tailandeses Lo hacen así Y tenemos que jugar así Obligatoriamente No gente Esto lo pueden Modificar muchachos Una manera de modificar Esto bastante buena Es por ejemplo Quitarse a Tatsuya Ponerse Un homero Por ejemplo Si tu estilo de juego Es diferente O quitarse Por ejemplo Yo yo personalmente Gente me quitaría Yato Para colocarme En la uqueta Es un cambio Que yo haría Pero vean Todo lo que aguantamos Es demasiado absurdo Lo que llegamos a aguantar Simplemente Usando esta combinación Señores